¡Muy buenas noches a todos los puntallaneros y buenas noches a toda Canarias, España y el mundo! Estamos aquí ya por fin congregados en el entierro de la sardina de las viudas del año 2019. Punta Llana ha vuelto a sus orígenes, señoras y señores, para celebrar lo que viene siendo esta festividad del carnaval tradicional. Lo que ha comentado el Ayuntamiento de Punta Llana y ha tomado la decisión ha sido para decidir volver a los orígenes de esta fiesta. El Ayuntamiento de Punta Llana ha decidido programar un montón de actividades, sobre todo esta mañana, y sobre todo con la idea de recuperar esa tradición de los curas, monjas, viejos, viejas. Y en este caso, por ejemplo, como yo que estoy aquí, vestido para lucir en este fantástico reportaje que les vamos a ofrecer. Muy importante reseñar que la sardina tiene como ven toques dorados, sobre todo está ya preparada para salir en este momento, prácticamente en tan solo unos minutos. Hay que reseñar, y muy importante decirlo, que es la segunda vez que la sardina está expuesta aquí en este Ayuntamiento de Punta Llana. La fiesta no ha hecho más que empezar, aunque hoy, como ven, de una manera diferente. Hola a todos, sí, que guapas están. ¡Gracias!